El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Sonora amplió hasta este lunes 12 de abril el plazo legal para el registro de candidaturas para las alcaldías y diputaciones de partidos políticos y candidaturas independientes. Una vez concluido el registro formal de todas las y los aspirantes a estos cargos de elección popular, el IEE tendrá hasta el día 23 de abril para validar y formalizar las candidaturas y así inician sus campañas de manera oficial del 24 de este mes y hasta el 2 de junio. Agradecer a todos los consejeros y consejeras la disponibilidad que se presentó hace unos momentos en nuestra reunión previa con todos los representantes de partidos para otorgar un día más en el plazo del registro. Es importante para nosotros contribuir con todos ustedes, con todas las fuerzas políticas en el entendido de la corresponsabilidad que esto significa. Con esta ampliación de un día más, se modificaron los plazos para subsanar omisiones por lo que los aspirantes de candidaturas independientes podrán hacerlo, si así se requiere, del 4 al 14 de abril, mientras que los aspirantes de partidos políticos o coaliciones que hayan incumplido con los requisitos requeridos para su registro de candidaturas a alcaldías y diputaciones podrán subsanar del 13 al 18 de abril. Del mismo día 13 al 22 de abril, también será el plazo legal para que partidos o coaliciones puedan subsanar incumplimientos relativos a su registro si este es el caso. En Noticias Telemax, yo soy Manuel de Jesús Millanes.